...maravillosa, que hoy es uno presente, gracias a Producciones Arretero TV, Miguel Ángelo TV, Producciones Baez, también, por supuesto, Primo Hermano de Richard TV. ¡Vamos a bailar, dice! Vamos a despedirnos de ustedes con esta melodía sabrosa, de esos temas que simple y sencillamente no necesitan presentación. Para mi canalito, Miguel Ángelo, gracias por todo el apoyo a ese sonido llamado Rolly Mixer. ¡Vamos a bailarla! Estas son las cumbias Rolly Mixer. ¡Uno, dos, tres, listo! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Suscríbete! Luchito Arenas y La Mosa de Juan Mantua, para el Chivo y la China, para la perra Pila Rolly Mix. ¡La amiga Mari Morales! ¡Amiga! ¡Se llama! Para Producciones el pasenero mira Que ver role ein Sin Corazón gracias Producciones CERCY Gracias Miguel Ollelo Gracias Ya nos vamos Ya miren la presencia de Zedino Timbero Y La Organización Con los compadres Gonzalo, Jechino y Vicky Toda la perra vida con el rey Toda la perra vida con Dios Maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Ya nos vamos Maldito lapicerro, maldito papel En autobús Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Al ir esa carta no vayas a llorar Para todas las ventas que hemos acompañado Para producciones en CEL En los grandes eventos 11 de agosto, sonidos perraco Escalón por escalón hemos subido Para ser uno de los paicaros Más contentos y prestigiados y preferidos Te pedimos que no recuerden si nos echenla Y ya nos echense al olvido Por siempre serán nuestro padrino Más preferidos Para los chiroles Para los chiroles Remamones Hoy contigo Relly Pinch y Memo Pechón y toda la banda El polaro, la netita El lomo y la zorra El mocho y el famoso nano El pique, el toro y el cucú El panchón y el famoso chirolo Jefe Relly Pinch Toda la perla Mi barco y mi Ahora En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me sentí a escribir Polipix de Corazón Toda la perronita Atizapante Serranoza Nuevo México Para Diego y Elvíguez y los activos ODG Debajos de las 16 barricas de la Paz Las barrisas El viejo de Guamanta ¡Mira! ¡Organization! ¡Nos vemos! En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a escribir En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me sentí a llorar Estas son las cumbias bolimixeras Maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Te lo dices, te lo dices El rey del Jordi en el México Y la Unión Americana Corazoncito Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me puse a llorar Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor A leer esa carta no vayas a llorar Por otro recuerdo de mi gran amor ¡A los amo! A leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Mira que sabrosos, bailes y sonrilleros Las calitas, la grima Corrupciones, bae ¡Te ve! Gracias profesiones, la renderos ¡Te ve! Miguel Ángel, hosteles Gracias a toda la banda Colesionales también les salieron del sector Toda la puta y apestosa y pulgosa Y apestosa y pulgosa Vida Rale P Sentimiento, gracias a toda la banda En esta ocasión, gracias En esta ocasión, gracias A toda la banda que esta noche es todo presente En esta ocasión les va a dar sus saludos ¡Muy gracias! ¡Bienvenidos! Toda la perra vida Rolimil Toda la perra vida Rolimil